Complaciendo a nuestros seguidores, les vamos a presentar hoy una fórmula para acompañar en conga o tumbadoras, rock o funk. Primer ejercicio, sería con la cuenta, sería 1, 2, 3, 4. Fíjense que es un abierto, dos abiertos y un tapado. Este tapado coincide con el redoblante, sería un tin tin pa, un ta, un tin tin pa, un tin tin pa, sería un tin tin pa. Este coincide con el redoblante de nuestra batería. Continuamos con el segundo ejercicio, sería... Fíjense que el regreso es como una tabla con la mano izquierda. Ok, a eso le vamos a agregar ahora un tapado más, que sería... Fíjense que la tabla que estoy haciendo con la mano derecha, siempre va a coincidir con el redoblante de la batería, si el acompañamiento de la batería es un tin tin pa, un tin tin pa, un tin tin pa. Esto sería... Un poco más lento. Ok, para los más avanzados vamos a hacer un montón de variaciones donde vamos a meter mucho con la mano izquierda, vamos a hacer movimiento con la mano izquierda, vuelvo y repito, esto es para los más avanzados, y con esta nos despedimos. Miren, somos Promodiscos TV y Patatinguacarán, es importante para nosotros que se suscriban, nos comenten y le den like. Vamos con un cuento cuatro, fórmula para acompañar funk o rock. Para los más avanzados. Un, dos, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres.